Se siguen activando los deportistas norte-santandereanos. David Carrillo, nadador de aguas abiertas, logró retomar sus entrenamientos bajo todas las medidas establecidas en el protocolo. David Carrillo es el segundo deportista de alto rendimiento que regresa a prácticas en norte de Santander. El nadador ya se encuentra en el municipio de Bochalema, entrenando en el agua. Desde acá, el lago Cordilleras Country Club, informándoles que a partir de hoy inicio mis prácticas deportivas en la modalidad de aguas abiertas. Desde que se anunció que la modalidad de aguas abiertas sería una de las autorizadas para retomar prácticas, se empezaron a adelantar trabajos por los entes encargados para que David retomara su preparación. Se concentrará junto a su entrenadora para evitar desplazamientos. Agradeciéndole al doctor Arnulfo por el apoyo y el respaldo de brindarme, poderme concentrar durante un mes acá en el municipio de Bochalema. Asimismo, al alcalde de Bochalema, a la corporación del Cordilleras Country Club, quienes abrieron sus espacios para poder hacer el deporte de aguas abiertas. El deportista integrante de Selección Colombia intensifica entrenamientos para retomar el nivel, pensando en los próximos compromisos. Y prepararme desde hoy para lo que va a ser el suramericano de mayores. David Carrillo y María Camila Osorio ya están activos. Se sigue trabajando para que todos los deportistas autorizados retomen sus actividades.